Chat, en plan He dicho I'm sorry, I'm sorry Creo que estamos delante de un claro caso De retrasado mental Le digo I'm sorry, no sorry Y luego se da cuenta Tenemos ya un puto retrasado mental Hemos perdido Chat, ¿quién es este? ¿Quién es Iceland H2O Man? ¿Ese es Rat? Que sí, pero ¿quién es el Harvan? Me sudo la polla, Rat Tiene que ser un jungla del MSI 100% En plan, 100% este pavo es MSI El Harvan Buah, Rat contra Vayne Madre mía El Harvan, en plan, no sé Es que vamos contra Da igual quién sea el pavo este El Harvan En plan, vas Harvan con electrocutar Me refiero, has perdido No vas a ganarme nunca En plan, da igual Has literalmente perdido el game A no ser que me hechisee, ¿sabes? Que podría ser Tío, en realidad voy a poner un ward Por si un caso Porque ha empezado en top Y creo que la única forma De que me gane es Que me hiper es no volver a la partida ¿Sabes? Jimmy Hill Twitch Ignite Ya voy Doble kill esto, ¿no? Me he intentado GG I mean, el game está over Sinceramente Se ha llevado doble cangrejo Pero yo voy doble kill Y le saco Pues un poco de level, la verdad Cuatro meses ¿Qué opinas De los cambios De la jungla Que enseñaron ayer? Un kiss kiss De ahí o suerte Everybody Me lo que me está over Bien, por qué Está inting, ¿no? Sí, está inting Es mi Té porque no quiero tener smites Quiero que se me ha pillado el blue smite lo antes posible Estoy paseando por si un caso Está Twitch missing, eh Cuidado Tengo un stopwatch para llegar Vale Vale, digamos aquí Está muy malo este Pau, eh Rati RL va a 3-1 Pero está jugando el Twitch AP Que es useless, ¿sabes? Y el tío es muy malo Me refiero, no es muy malo Pero no se toma el solo queue en serio, ¿sabes? Es muy bueno Pero como sé que no se va a tomar el game en serio Ah Además sé cómo juega al 100% Me refiero, no me va a ganar el game Me veo en muchos de sus videos Me has troleado un poco, eh ¿Quién subió mi kill? Tiene que el Lucian, por favor, y no Twitch El Lucian, gracias a Dios Oh no, equipo enemigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este me está 100% over No van a ganarme Jamás Me hace speed, me hace speed, me hace speed Ya, podemos dragón, por favor Tío, ayúdame dragón Que no puedo solo No sé, la Vayne es una hija de puta Yeah Dudo mucho que haya posibilidad De jamás perder esta partida A no ser que hiper mega trolleemos A ver, siempre se puede perder todos los games, ¿no? Me refiero Yo no controlo lo que haga mi equipo No controlo lo que hago yo Yo sé que yo no voy a liarla Encima tenemos fucking Zilean, ¿sabes? Contra Twitch AP En plan, Twitch AP Si fuera Twitch AD Te diría que el game es complicado Pero Twitch AP Es muy fucking useless Y el Lucian este va a pushar la próxima wave Porque lo sé Hola, Lucian Creo que voy a insta-plashear, ¿eh? Al Twitch tengo flash A ver, me han trolleado un poco, ¿eh? Les he dicho Voy a insta-flashearle al Twitch Y le van a dar una triple kill, ¿verdad? Oh my god Me voy a morir aquí Le he pingueado 20 veces De que voy a flashearle Y le sudo la polla A ver, le sin porque no ha ido Y ha kiqueado al Twitch He estado el Twitch y la Yumi, ¿eh? Madre Es que lleva una fedeada el Twitch Por mucho que sea Twitch AP Lleva una fedeada que no es normal Vamos a por eso Se viene throw Es que el game no es throwable Me refiero Rat no puede carglear Cuatro meses Ya, liada Can we place wards zilean, please? Gracias, adiós Perdible el game Stal, stall, stall Go, go, go Nice Me está tocando un poco la polla el otro, tío Vamos a ver esto Ya, bueno, la Vayne es un normal Así que, gele Este Baron ya estaría caído 100% habría caído el Baron ya No, no, no Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Strow, stroll, stroll, stroll Vale, vamos Ahora sí Ha ido ahí Vale ¿Qué hace? ¿Por qué está funcionando a la Lulu? 20 meses monito Mucha suerte en las rankers de hoy Típolo Nice Joder Qué puto Disgusting game está siendo este Me gustaría bastante Ganar este game Oh, está siendo muy complicado Por el puto rati RL Que el cabrón va volando Vayne va muy bien también Afortunadamente Nos ayuda un poco El alma de dragón Un poco No mucho Es que muy disgusting El puto Twitch Me haga useless, eh Pero Twitch ab es fucking useless Si fuera Twitch ad este Me está por mil perdidos Si fuera Twitch ad Vale Vale Vale, 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 vale Oye el insect Pues nada No se pierde El Twitch no tenía flash Ni tenía nada El de Sims ha cagado encima Tenía R y tenía flash Si le pega a un puto insect Lo matamos de gratis Este game está perdido Actually, tía Que putada Dime que la Vayne no ha usado R Nice, GG Ya, chila, chila Chila, 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 chila Oh, GG How many pings do I have to do? ¡Suscríbete! Quizá podríamos haber acabado, no tengo ni idea, tío Voy Morelo No creo Es que no creo que sea worth it el Morelo Creo que Void es mejor Es que no sirve de nada reducir la curación de Yumi Has de one-shotear al tío que está curando Yumi Yumi cura 20 veces más de lo que reduces la curación Ese es estúpido Me he muerto Qué buena ulti, Ecilian Ya ¿Has perdido? El de Cien ha vuelto a morir sin ultear, no sé Acaban, ya, sí, sí Ha muerto como 50 veces sin utilizar la R El cabrón del de Cien, tío He de matar al Lucian Eso es más importante el Lucian que el Twitch Y mucho más fácil de matar Joder Ay, Diosito mío de mi vida Es que, ¿por qué mi equipo va tan por detrás en level? ¿Por qué mi Lesin es level 15 y el Lucian es level 18 con 277 minions? Si mi Lesin es level 15, tío ¿Por qué es tan hijo de puta? Y el tío no ni siquiera sabe jugar al LoL, ¿sabes? Es que es ridículo Qué desastre Vamos a perder esta partida, no me lo puedo creer, tío ¿Qué he de hacer? Un milagro He de matar al Lucian, creo Si mata al Lucian se quedan sin damage, creo Vamos a comprar un QS ese ahora Me cago en mi puta madre Da igual, voy a ir a por el Lucian igualmente Aunque tenga QS ese le meto 100 a cero Qué mancos de mierda, tío Ay, tío Eso que os digo, no puedo comprar a mi equipo Me refiero a este game es imperdible por mi parte Pero no es imperdible por parte de mi equipo Si no acabes, no le des a la torre Verás tú, lo que te pasa Por alguna razón he luteado a la fuente Podríamos haber ganado ahí Si luteo bien ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!